Estamos acá con Dani que se le salió una llanta Sabemos que es show No traes vaca Oye, pues se quedó bien atrás Dani, ¿no? Sí ¿A dónde vamos Renan? Platícanos Dice Dani que se le salió una llanta Vamos a ver qué onda Aquí venimos la cuadrilla de rescate No, la cuadrilla de rescate ¿Es el favor de presentarse, amigo? Su nombre ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando en la cuadrilla de rescate? No, tengo tres días Ajá Bueno, ya llegamos, gracias Primérame No, 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 no Acabo que me ha quedado una guía ¿Ya? 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 No lo tenemos pesado ¿Sí? ¿Sabes cómo el caes? Ya, ¿no? Sí para levantarla y ver que puedo ver traigo tus dedos y con la cosita si si es que salgan, van a salir bien pegados no traes marro? con marro y... yo traigo martillo yo traigo martillo yo traigo martillo llena de llaves quince si, no lo mames no y que iban ahhh jaja a ver alance que doy? a ver, echamos agua para bajar para llegar al vento un poco está ahí hay ya esto es el nido? para allá, para allá, para allá si, como para ahí Si se esta bajando muy bien el seguro, si esta yendo para abajo, ahi No al revés, al revés no es entrado, es para aca porque esta de este lado Y al subir, ah ya prendimos algo Ya pegaron la camioneta de Renan Aja, ahi Ya Aguas agustinas Va subiendo No, ya la levantaron wey Pero para que la llanta libere Para la llanta que libere hay que aflojarla Renan con el impacto no? Si Espérate No es que ya con la llanta Ya es el local El tio? Si El tuyo si me lo compras Esta pegada todavía la llanta Si Necesitamos levantarlo A ver Ahi va eh Para que el libere de aqui Si no no Ahi va Cuidado Otro Renan hace un ladito Mientras lo suben Con otro lo hacemos Es mero Es mero Es mero Es mero Es mero Si Para adelante va Yo creo que ahí ya Voy a terminar tantito porque tiene como Si es que cuando le puse la llanta Si Nada mas esta si vemos que se mueve Si Ya salio Si Ya salio Como? Es que ya quitan los virus Es que ya quitan los virus No No Es que la El Esta suelta totalmente Totalmente? Si esta suelta totalmente El esponciador Ella tiene que salir la llanta Ya la pueden acostar aqui Y desde arriba dale A ver Esta dura Esta la llanta como esta? Hijo No Esta Esta libre Esta libre Esta libre Lo voy a dar otro para que ataque Lo traes Es que si lo levantes Tu me vas a levantar el amortiguador Va a dar flex Ya no lo vas a levantar mucho Pero ahorita esta Es la llanta La que esta deteniendo No pero ya no va a ser flex No tenemos otro gato No Levantar el gato Mejor Para levantar el beque Porque va a estar si Si viene siendo flex Si no creo que De hecho Si le levantas Llega el límite del flex Llega el límite del flex Que buena Si 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 Lo conoces la piedra Ahí Yo creo que si No Si 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 Los de dentro No Los de dentro Si Se barrieron Ahí esta Te voy Con todo Les comento Que Esto que tiene adentro Es lo que De aquí De este Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Cuando se compran los espaciadores De que Del aluminio Este es extruido Por eso a veces son mas económicos Dice el Dani Me costa bien Bueno Depende donde Donde lo mandas Pero es diferente Mira aquí Aquí te lo voy a quitar Y eso es lo que se le salió De ayer de adentro Puro pinche de la barbita Oye Dani Y esos son Para que le de aquella llanta No le da esa Tu no traes refacción Renan Le ponemos otra Otra llanta Ah Yo traigo la de Rubicon Es que cuantos virgos es el original Cinco Cinco La podemos dejar directo Si Quitarle el espaciador Y ponerle una refa De las de allá Si Pero son treinta y siete La mía tre Ah no La mía treinta y cinco Y no puede trabajar No puede trabajar Es que el problema Es que esta es cuatro por cuatro Full time ¿Va? Esta es full time No No Pues si jala cuatro por dos O puede ir en cuatro por dos Nomás la delantera Nada más no se que tan No va a estar así la cíñiga de todo Si Bueno no tonto Treinta y cinco y treinta y siete No es tantísima Aquí si es No esta si es cuadra drive Esta si es cuatro por cuatro No trae el trance No ya esta modificada Ah ya la modificaste No ok ya Ahí esta mira Ya ninguno tiene Ya ninguno tiene Pero mira Aquí están Entonces Si nosotros lo ponemos así Ya esta barrido Oye y Pepe Pepe Madre Allí Allí La una de la mañana Le pasaban un espaciador Pues Estamos comiendo Están convertidos de cinco A seis A seis Es lo mismo Es lo mismo que traía la mía wey Es que le pusieron el espaciador de cinco a seis Es lo mismo que le pasó a la mía No es de sándwich Es que hace de cinco a seis birlos Es como un sándwich Es convertidor y espaciador Ajá Ese fue la A mi me tronó igual También se me salió una llanta con espaciadores de esos Pero Vamos a ponerla treinta y cinco Pues es para ser más ancho el eje No Es para adaptar un rin de cinco birlos a seis Treinta y cinco Sí La mía es más chiquita La que traigo ya es treinta y tres Ay Dani ves por ponerle treinta y siete Eh trae Pero Llegando a Guadalajara le pones treinta y unos Por favor Pero En tierra sí En pavimento no creo En tierra no porque En tierra no es bronca Yo al YJ le puse una llantita así Con el llanto treinta y cinco Y si se madreó Yo traigo treinta y cinco Para salir al menos Sí Para salir sí sale Treinta y cinco si sale Ok Y ya después vemos cómo le quitamos este Lo que quedó acapado No hay que hacer la Tiene que llevar a que le reconstruyan todo Pásame el Mártirón Mártirón Pero entonces a Lola Ponerme ya en carretera Ya no va a funcionar con la treinta y siete No Ahí tiene que Directo No hay No hay de cinco birlos ¿Será por eso? En su momento no había Para el rin Wey Ay parece Y es que tú pensarías De seis hay más agarre En la masa Pero la modificación Pero ya la modificación Es que se afloja también como el sándwich que va acá Yo creo que fue eso Se aflojó por dentro Es que es una pieza que no debe ir ahí Ajá Técnicamente no debe ir las piezas ahí Ya que estábamos quitando la llanta Es un tema Pues le vamos a poner la refa treinta y cinco Si 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 Espérame Vamos guardando Vamos guardando esto Para ver que podemos hacer enseguida Eh Si Para ver si puede hacer algo ahí Estas basuras Pues así costaron También Ahí nos volvemos de precio Ya ves Si Ya ahorita Vamos a relajarnos Dami ¿Cuánto vas a dar ese trabajito? Ella dijo que quince Espérate No, no, espérate cuando No, Dile Espérate cuando Lo que me dijiste Espérate que te autorizes más Para que Estas en la Puro ¿Qué dijiste Dami? No te escuché ¿Te acuerdas del camarada Que nos manda las cosas gratis? Ah, ese Meno Si Lo que pedí por Me lo gané en los rifas Y ahí de con F ¿Cómo se llamaba ahí? Con este Oye güey, el impacto El impacto no No aprieta nada No aprieta nada El impacto no aprieta El impacto no aprieta El impacto no aprieta No aprieta No aprieta No, eh Nomás hace la Pasar el paro La pinta, eh Vamos, ya Van a hacer una buena Solucion La mejor No No La pinta La pinta Ahorita ya Bajamos con Desarmar todo el eje Quitar la flecha de dentro Y enviarla a la masa Ajá Ya necesitamos estas porquerías Ya, eso sí Ya sé cómo empezó a levantar la llanta de arriba Así con ese apretado Muy bien ¿Ve cómo está moviendo la llanta? No, pues es que no, no pienso que me pasara Ahí está Ya está, ya está llegando Sí, ya No ha llegado Está restando esta Movió como un centímetro Sí, por eso es Este, bueno También es el que le vendió rosetes Ese me hace ¡Hola, ahora! ¿O no fue así? ¿O no fue así? Sí, sí Ay, ya ves Esto es como para la casa, no para la ruta Bueno, ¿quién no te compró? Eh, eh Yo sí Casi todos Casi todos Casi todos El exceso de peso te ayuda Hace contrapeso Anda, anda haciendo buena palanca, Héctor ¿Qué pasó? Oye, ¿ya me puedes soltarse, güey? ¡Avísenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me va a decir, no es, hermano, este lo puedo asostar Pero es que yo no puedo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malagradecidos, eh! ¡Groseros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ya los vieron cuando estás abajo De, 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 de la, del carro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego Viejame, pasas Nunca, ¿sabes? Y entonces ¡Chin! Pues con ese rápido ahí al lado ¡Ja, ja, ja, ja! Me volaba A ver Ok El seguro de aquel Hay que subirlo, bajar el seguro Primero a sacar la llanta, ¿no? Y empezarle ¿Qué? La llanta sacamos, ¿no, primero? ¿Cuál llanta? Ahí está No, pero para bajarla no pasa nada ¿No la machucamos? No creo Que la altura le... Ahí está, ya Ya con eso ahí Va a ser arriba una parrilla Ahorita ¿Ya el seguro? Ya, ya Se ríen de mí Ay, no Rojo Naranja Se ve horrible Pítalo de negro Ahorita es parejo Agua 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 Vale, ahí Hay que quitar el rama Para que no vaya a pegar ahí Nah, me pega Ya Ya Está bien levantadota, no machi A ver, acá hay otros villos también Que son los de la... Para que no se vayan a quedar aquí Ahí están las percas Si se van a ocupar Y que vaya jalando Estamos llegando a no sé dónde Ahí va el Dani con la 35 y las 37 Ya es como en la sienda Gracias por ver el video.